Muy buenas a todos, soy HomerLoco y aquí estamos de nuevo en Xenoverse 2 en el modo torneo de personajes. Y esa vez voy a cambiar de build. Una build que es la primera que me hice yo para combates online, cuando empezó el juego. Es una build bastante defensiva, una build de combate cuerpo a cuerpo. No tengo recarga de energía ni nada de eso, porque es totalmente inútil. Entonces, este es el del otro día, no me acuerdo. Es una build bastante defensiva, ya vais a ver. Es esta, lo tengo aquí con estas habilidades. Muy cuerpo a cuerpo y muy defensiva. Y veis que tengo, me hice en su día imitando un kimono de karate, porque yo soy karateka. Aunque hace mucho que no entreno. Y me puse ahí mi cunturón marrón, que es donde me quedé yo. Y vamos allá. Vamos a luchar. A ver qué tal se da esto. Vale, no es el de ayer. Es otro pavo. Vamos a ver qué tal. Tiene 4000 puntos, así que hay que tener cuidado. ¿Ya utilizas eso? He oído que mucha gente está utilizando bastantes trampitas en este, quiero decir, técnicas un poco sucias. Coño, ¿y no le he dado con eso? Hostia, es verdad que la bomba esta vuelve. No me acordaba. Vale, a ver si puedo transformarme en potencial desatado. La rotura de defensa durante las transformaciones es más random, tío. A veces entra y a veces no, tío. Vale. Super Saiyan 3, no entiendo. ¿Por qué no te estoy haciendo daño, exactamente? Vale, el tío se ha defendido. Vale, empezamos mal. Ahora me va a meter un definitivo. No, ni falta le hace. Este, no sé, tío, ha luchado de una manera muy rara. Me he notado muy rara esta pelea. La he notado muy rara. Vamos a la siguiente. Tampoco he tenido mucha oportunidad de hacer nada. Es que no sé, la he notado muy rara esta pelea. No sé vosotros cómo la habréis visto, pero yo la he notado bastante rara. No sé si ha sido la conexión o yo qué sé, tío. Error de comunicación, ¿eh? Que no os lo esperabais. A ver, no sé si me compensa más buscar partida o crear sala. Porque en buscar partida normalmente me va a encontrar con gente que crea salas. Y me encuentra con gente muy buena. Vamos a volver a buscar sala en lugar de crearla. Y vamos a ver qué tal. A ver cómo va. A ver, ¿con quién me encuentra? Monimat. Me dice Homer Loco. ¡Hola! ¿Tienes un youtuber en él? ¡Homer Loco! Me está diciendo que sí soy youtuber. No sé si me conocerá. Igual sí, ¿eh? No lo sé. Bueno, que me busque después. En YouTube. ¿Tienes un youtuber? ¡Vamos! Vale, a este también le gusta tirar los rayitos. Vale, ahí la he cagado yo. Vale, buena. Me encanta este ataque, tío. Y ahora... ¡No! ¡Ay, no! No se lo he podido meter. No sé por qué no le ha afectado eso. Pero bueno. A ver. ¡Guau! ¡Qué cabrón! Muy buena. Muy buena. Me la ha liado muy bien. Madre mía, estoy... Estoy espeso, ¿eh? Estoy espeso, estoy espeso, tío. A ver si me encuentro otra sala. Vale, sí. ¡Guau! ¡Hala, chaval! ¡Nueve mil puntos! ¿Dónde vas, papo? ¿Dónde vas? Madre... 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 ¡Madre tú! ¡Nueve mil puntos! Hasta luego. Y encima es una... Es una chica, tío. No sé jugar contra personajes chica. No estoy acostumbrado a... A sus combos. Y no sé muy bien nunca cómo contrarrestarlos. A ver, no tiene mucha estamina. Vale. Soy un fan, dice. A ver, que es que no veo mis estadísticas si me envías mensajes, tío. ¡Guau, guau! Me está dando bien ahora, ¿eh? ¡No! ¿Qué dices? No, tío, no. Eso no. No. No ha sido nada justo eso, tío. Esa rotura de guardia no ha sido nada justa. No lo ha sido, tío. No ha sido nada justa esa rotura de guardia. No ha sido nada, nada justa esa rotura de guardia, tío. Tío, tres derrotas seguidas, macho. Vaya mierda, macho. Esta build hace mucho que no la uso y... Y creo que ya sé por qué. No ha sido nada justa esa rotura de guardia. No ha sido nada justa esa rotura de guardia. Pero bueno. Lo tenía ya, tío. Iba a ganarle a un nivel 9000. O sea, lo tenía ya, tío. Ahí ya está luchando perfecto. A ver este. Ahí no se me ha girado bien el muñeco este. Buenísimo, ha colado. Me encanta este definitivo, tío. Es la risa. Yepa. Nope. Y este super también me encanta. Yepa. ¿En serio? El cero absoluto. ¿Quieres usar contra mí? Venga, hombre. Este se la está comiendo, pero bien. Hala. Toma rotura de guardia. Ojo. ¿En serio me hace daño eso? Yo. Vale. O en este no era bueno. Creo que se ha notado bastante. Hostia, qué rabia me ha dado lo del nivel 9000, tío. Ah, me ha dado rabia, me ha dado rabia. La verdad. Porque esa victoria la tenía ya, tío. Me merecía ganar esa. Pero bueno. Error de comunicación. Voy a crear sala yo ahora. A ver si me pilla alguien así rápido y no me tira la conexión. Vamos a crear sala. Vamos a crear sala. Vamos a crear sala. Pedro. Aracena. Este acaba de empezar. Vamos allá. Pedro. Empieza fuerte, eh. Vale, no está usando lo de atacar desde atrás. O sea que este va a ser un gastador de estamina empedernido. Ahí lo tenéis. Uy, casi le cuelo eso. Me he dado justo la vuelta para ver si le daba. Tiene mucha vida este pavo, me lo parece a mí. Te va a pasar factura eso. De gastar tanta estamina de manera gratuita. Este se nota que no sabe luchar. O sea, veis que no utiliza lo de girarse, lo que acabo de hacer yo. Sino que lo que hace es gastar estamina en desaparecer. A ver si me tira algún ataque. Vale, Super Saiyan Blue. Vale. Otra vez. Venga, va. A ver si cae la tercera también. No me jodas. No. Por hacer el subnormal casi pierdo, eh. ¿Ves? Es que esto no lo hagáis nunca, gente. O sea, si os encontráis a un novato, como este, que es un novato, no vayáis a vacilar. No vayáis a vacilar. De hecho es que ya me pasó en el anterior vídeo, tío, que por ir a vacilar perdí un combate. Casi me mata. Por irle a vacilar. No lo hagáis eso. Vale. A ver si me encuentra ahora rapidito alguien. Menos mal que no me ha matado un nivel cero, tío. Porque es que si no... Qué humillación hubiera sido tú. Este tío se nota que no sabe jugar por lo que he dicho. Porque a la mínima que le atacaba ya hacía el desvanecimiento. Gastando estamina. En lugar de girarte y atacar hacia atrás. Vamos a ver, Melvin. Otro nivel cero. Que no le da a ready. Hola, dale a ready. Dale a ready o vete. Vamos. Me dice recibido. Pues va, dale a vamos. Dale a ready, tío. Cancillo. A ver. Melvin. Me encanta la patada de libertad. Es que es un... Es como un hack, tío. Es como un hack, tío. Vale. Hacemos... El de este. ¿Qué haces? Madre mía. ¿Qué haces con ese ataque aquí? Ese ataque es muy bueno, tío. Y poca gente lo conoce. Vale. Hola. Es que este ataque que uso de Nail. Lo usaba mucho la gente al principio del juego. Y ahora ya no lo utiliza tanta gente. No sé por qué. Cuando sigue siendo igual de bueno. Contra los noobs. Obviamente contra la gente que es buena. Es difícil colarle eso. Fuera. Me caigo yo también. Vale. Buena. Otro nivel cero. Tampoco... Al menos era algo mejor que el anterior. Tampoco es que sea una barbaridad de bueno. Pero... Vale. Voy a ver si encuentro uno más. Y hacemos el último. Y si no, ya lo dejamos por aquí. A ver. Vale. Pues este será el último. Jaxi Daxter. Ole. Conexión al máximo, tú. Primera vez que creo que me encuentro esto en este juego, tío. Igual es de España también. No lo sé. No sé, no sé. Vamos a echar el último de hoy. Bardock Super Saiyan 4. Let's do this. No. No. Está intentando hacer la guardia justa, no sé, no estaba intentándolo. Ven aquí y... ¡Pum! ¡Oh, qué cabrón! Justo me ha agarrado. Otra vez. Le gusta agarrar a este. No, no me vas a romper la guardia. Vale. ¡Que no! Vale, a ver si puedo matarle con el definitivo de Nail. Vale, no, pero le rompo la defensa. Vale. ¡Uy, qué cabrón! Vale. ¡No, no, no! ¡Uf! ¿Cómo no ha entrado eso? No lo entiendo. Vale. ¡Buena! Pues ahora ya sé que sí, este ha sido el último combate. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, dadle un like. Suscribíos si no lo estáis y nos vemos mañana con el torneo de nuevo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!